Si que te cae bolero, llegó el momento del video humorístico del día. Tú quieres gozar, reírte, bailar, bachatear, pero que la tripa de la barriga de tanto reírte se te explote. Bueno, vamos a echar nuestro reportaje del Canal Caribe. Esto salió en Televisión Nacional, señores. Un reportaje que se llama Cuba. Precios abusivos y especulativos en Cienfuegos. Y se tiraron para Cienfuegos y han sacado un material que es un meme. Mírenlo ustedes mismos, vamos a vernos juntos y vamos a reírnos un poquito de esto. Salen a tentar la suerte de toparse con los precios topados. No, 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 no puedo dejar de comentar esta entrada. Salen a tentar la suerte de salir a toparse con topar con los precios topados. Dios mío, pero es que esta gente ya ni escritores tienen ya para redactarle su propaganda, por lo menos, más o menos, de una manera decente, que falta de todo. Seguimos. La Feria Sabatina en 13 puntos de la provincia suele ser el espacio más propicio para que se respeten las tarifas que, tras concertaciones del gobierno con los productores estatales o no, se han regulado. Pero no siempre ocurre así. La yuca a 20 pesos. ¿La calabaza cómo se la cobra? A 50 pesos la libra. ¿Y usted sabe cuál es el precio concertado de la calabaza por el gobierno? 15 pesos, ¿no? La yuca a 40 pesos. ¿Y el maíz? A 20. La ley y el orden están impuestos para cada concurrente. La declaración jurada, ¿tú oye? ¿Me diría? Yo estoy solo aquí. ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? El precio no está en necesidad. Los precios no los tienes puestos. Estás violando precios. Ya tú sabes, la misma historia de siempre, echar a fajar al cubano contra el cubano. Ahora la culpa de la escasez y de los precios son los cuatro que te venden cuatro yuca, cuatro viandas. Porque al final los precios los ponen todos estos burócratas que nunca han trabajado la tierra, que no saben lo que cuesta sacar un poco de tomate, un poco de yuca, un poco de papa. No saben absolutamente nada en su idea, en su burbuja marxista. Tú sabes, ellos te ponen un precio de que la calabaza debe costar esto, pero no hay competencia. No acaban de entender que la única forma de ajustar precios no es con decretos de burócratas. Es simplemente con libre mercado, en la libre competencia, los precios se ajustan porque si al lado tienes una gente vendiendo tomate más barato que tú, tú vas a bajar tus tomates, estar a la altura de los tomates de aquel. Y así pasa con el pan, con la carne, con todo lo que se vende en un mercado libre, diverso y variado. Pero esta gente sigue apostando por echar a fajar a los cubanos entre ellos. Y mira, el culpable es este que está vendiendo de la calabaza a 40, 50 pesos cuando es a 15 y la gente no analiza también todos los problemas que tienen esos vendedores para conseguir la mercancía. Sabes, que no hay transporte, que no hay camiones, que no hay gasolina, que no hay absolutamente nada, que tienen que jugarla con la escasez, que el campesinado cubano no tiene ningún incentivo para producir. O sea, un montón de realidades que quedan en lo profundo. Ellos las tapan. ¿Con qué? Con echar esta fajar a ti, con el que está pasando, el mismo trabajo que tú, que está luchando igual que tú, es guerra en la calle. Y ellos allá arriba gozando y haciéndote reportajes en el noticiero para estimular esto. Dios mío. Los inspectores se alistan para controlar este espacio comercial, el más concurrido de la provincia, enfrentar los precios abusivos y especulativos, prioridad gubernamental convertida en ley en el decreto 30 que data de 2021. ¿Ustedes realizan estas inspecciones solamente los sábados o toda la semana? No, el sistema de inspección es semanal, o sea que todos los días nosotros tenemos un sistema de inspección que garantiza la fiscalización y control en todos los consejos populares. La plantilla no está completa, se trabaja en función de eso, sabemos todas las... ¿Qué no están completas? Nosotros pensamos ahora en el mes de septiembre hacer un curso de habilitación, ya está coordinado con la dirección del IPEL, para la habilitación de nuevos inspectores. Eso es una tarea sistemática, diaria, sabemos la fluctuación de personal, también la inspección no escapa de esa situación. Fortalecer los cuerpos de inspectores sumando a otros de urbanismo, finanzas, transporte, agricultura, es el propósito manifiesto del Ministerio de Finanzas y Precios. También enfatizar en las violaciones de precios, objetivo de menos de la mitad de las multas impuestas hasta mayo pasado en todo el país. Y hasta aquí tú te das cuenta que esta gente no tiene soluciones, esta gente tiene control, esta gente tiene ponerte más la bota en el cuello, fíjate, ellos no hablan de fomentar un ejército, ni de empresarios, ni de agricultores, ni de gente que se dedique nada más que a cultivar y a producir café, otros que se dediquen a producir azúcar. No, no, ellos no te hablan de producción, ellos te hablan de crear ejércitos de inspectores y que tienen que crear cursos para inspectores, cursos que cuestan dinero. Y después todo un ejército de inspectores que lo vas a tirar contra la ciudadanía, una ciudadanía que sigue sin comida, sin recursos, sin producción, con escasez pero con más inspectores. Tanto es así que te iban a decir de repente que ha puesto hasta mayo en toda Cuba 56.746 multas y en Cienfuegos 7.199 multas. Y tú dices, pero ¿y la producción dónde está? ¿y el desarrollo del país dónde está? Y te das cuenta que es más inspectores y menos productores. Y por lo tanto, la escasez va a seguir lo que va a ser una escasez, ya tú sabes, con la guardia, la policía de la escasez, todos estos nuevos inspectores. Y después tú te asombras cuando en las tunas un tipo coge, revierte y le saca, ya tú sabes, le saca el paraguayo a un inspector porque ya está obstinado, novedades de lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, pero lo más bonito no es eso, lo más bonito es la gente que en lugar de mirar que el problema es el sistema, que el problema es la mediocridad del sistema, que es improductivo, que no funciona, se pone a decir que la culpa es el que te vende la yuca y ese es el malo y el que es fajarse con ese y se crea todo, toda, aquí tienes una pieza maestra de manipulación barata para gente con bajo coeficiente intelectual, porque esa es la otra, en cualquier país decente, tú pones este reportaje y la gente se escandaliza por lo burro y lo tonto que es el análisis y como te muestran una problemática nacional seria, pero bueno, en Cuba lo pueden hacer y nada pasa, es triste lo que hacen con los cubanos, pero vamos a seguir viendo. En algunos lugares como estos, así está bien, el precio está topadito bien, pero vaya para los lados que está la yuca a 70 pesos y los boniatos a 40, los ají a 60 pesos el pote y los aguacates a 70 y 80 unos aguacaticos chiquitos, a muchos lugares están así, y el pepino 70. ¿Se ven pecones en las pelis? Bueno, se ven en algunos. ¿En algunos sí? Sí. ¿Y otras veces? ¿Se respetan los precios que están topados? Bueno, a veces sí, a veces no, depende. No. ¿Qué pasa con eso? Ay, eso quisiera saber yo, ¿qué pasa? El decreto que se aplica con mayor frecuencia es el decreto 30, artículo 7, en los incisos B, inciso A o en el L. ¿Se impone en penas hasta cuánto, cuántos montos? De 8 mil a 10 mil pesos la mayor cuantía. Algunos sin permisos ni declaración jurada niegan incluso su identificación a los inspectores. Ellos hasta modelan las situaciones en las que nos encontramos por el déficit de las fuerzas que tenemos, no cubrimos toda la necesidad. Como se ve aquí no es suficiente, casi que hay que tener un inspector en cada esquina. Se da la vuelta y ya volvieron a lo que los presos. Sin embargo, como usted ha notado, hay presencia de la inspección. Hoy aquí tenemos en el espacio de la calzada de Dolor y la calle Castillo prácticamente 15 inspectores, lo que es mucha la concentración de personas, mucha la concentración de concurrencia y evidentemente también pasa por un tema de un control más estricto y eficaz de nosotros. Muchos se han ido por causas de enfermedad, muchos por que rigurosidad de trabajo no es la más fácil, es un trabajo muy riguroso que requiere de sacrificio, de empeño, de mucho esfuerzo. Nosotros trabajamos en cualquier horario, en cualquier día. Todo en... ¿Valentía también? Sobre todo, mucha valentía. Nosotros somos hasta sujetos de agresiones por parte de los infractores y a veces no... La población incluso apoya a los infractores en vez de apoyarme a nosotros. ¿Te das cuenta como la gente en Cuba tiene el cerebro jorobeteado? Fíjate tú, esa mujer no se da cuenta. Señora, usted y todos los inspectores son ladrones, son estafadores, son los chupasangres de un sistema que no produce nada y trata de exprimir a la poca gente que logra producir, hacer algo, meter cabezas. ¿Tú me entiendes? Ese es el trabajo tuyo. Tú dedícate a cultivar, a mirar, a contar a criar cerdos y ahí sí la gente te va a apreciar. Dice ella, no, porque es un trabajo sacrificado que lleva fuerza, sacrificio, trabajamos en cualquier hora, cualquier día y la gente no nos valora, la gente nos ataca, tenemos que ser valientes y ellos siguen creyendo que ellos están haciendo un buen trabajo cuando es el trabajo más miserable de Cuba junto con el de la policía, junto con, bueno, todos los trabajos de sostén del régimen. Para mí son trabajos extremadamente miserables. Pero es de los inspectores más todavía. ¿A cuántos viejitos ya jubilados ya no están los inspectores arriba de ellos porque están vendiendo cuatro guayabas, tres cucurusos de maní? ¿Me entiendes? Simplemente es el ejército que crea el régimen para estar molestando a los ciudadanos que están tratando de ganarse la vida medianamente sobre lo bajo. ¿Me entiendes? Yo nunca he visto inspectores acá en Noruega. Compadre, mira que aquí hay tiendas, mercados de todos tipos y hay diferencias de precios según un mercado y otros mercados se caracterizan por precios, por estándares de calidad, etc. Y aquí yo no he visto nunca ni un solo inspector. Ni uno solo. A mí nunca me han hablado de inspectores en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Chile, ni inspectores de comida, mirando los precios de la comida. Eso yo nunca lo he visto en ningún otro lugar que no sea países como Cuba. Pero por suerte lo que esta mujer te está queriendo decir es que nadie quiere ser inspector en Cuba. Cuatro miserables porque de alma, gente de alma baja, alma sucia, van a ver siempre y siempre van a tener defensores. Bueno, mira Maduro en Venezuela, como todavía tiene sus defensores, siempre las dictaduras, estos regímenes van a encontrar gente con poco amor propio, con poca autoestima, con poca integridad, que sigan formando parte del engranaje. Pero la inmensa mayoría, como dice ella misma, no quiere saber de nada de ser inspectores, no quiere que se vayan a pedir la baja y ellos necesitan hacer nuevos cursos y nuevas historias. Por lo menos en el fondo, ella sabe que el trabajo que están haciendo es extremadamente miserable. Continúa siendo la violación más recurrente la que tiene que ver con personas haciendo la actividad de manera ilegal. La no realización de la declaración jurada de los productos que se traen por los concurrentes y por toda la forma de gestión y también el tema de los precios. La alteración de los precios establecidos por los consejos provinciales y por los consejos de administración municipal. Contravenciones que se repiten cuando el inspector se da la vuelta, el precio vuelve a subir e inicia la historia de nunca acabar. No, la historia de nunca acabar, no señorita periodista. La historia esa se va a acabar cuando se acabe. Eso que está reinando en Cuba, esa forma de hacer política, ese régimen del socialismo, el comunismo, es que ustedes después dicen ay, es que siempre es lo mismo que si el comunismo que si el socialismo, pero ¿cuántas veces te lo voy a explicar? Yo no veo en Noruega esa escasez ni esa hambre ni esa miseria, ni esa historia de nunca acabar, ni hablo con mis amigos en todos los países del mundo, aquí en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, y a nadie le pasa eso. Entonces, eso sale de un lugar. Por eso es que estos razonamientos y estos reportajes en Cuba definitivamente mantienen a la población acéfala. Acéfala porque es la misma historia. El culpable es el que te vende la yuca cara. El culpable es, bueno, ahora los culpables son hasta los inspectores que piden la baja porque no quieren estar en este trabajo. Y los culpables son los que cuando tú te miras vuelven a cambiar el precio. Y los culpables siempre es la que se queja en la cola porque no tiene que quejarse en la cola. Siempre los análisis son análisis de pacotilla, ¿sabes? Que no llegan a la profundidad del asunto ni a explorar realmente ni a crear una mentalidad crítica y seria de tu encontrar la raíz de que los tomates estén caros, señor mío. No es que haya una gente que te lo venda caro, es que no hay tomate y si hay tres tomates en todo el país esos tres tomates van a estar caros. Es muy simple, ¿me entiendes? Pero es esta forma de estirar el chicle, mantener a la gente dormida, dándole elementos para que se fajen entre ellos y ellos seguirán de arriba jugando y jugando y jugando con el cuento de nunca acabar que es precisamente el sistema, no los tomates y los precios topados, el sistema es el cuento de nunca acabar. Esto lo he escuchado yo durante toda mi vida y lo escucharon mis padres y lo escucharon mis abuelos, rectificación, reajuste, ahora sí, vamos a construir, hay que corregir distorsiones, esperate un momento, los culpables son las personas insensibles que no aman a la revolución y siempre es la misma historia, 65 años y la gente decía ahí, 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 y bueno, tenemos este reportaje que la idea es que te fajes tú con el que está pasando la misma hambre que tú y mientras tanto el sistema sobrevive. Nada, señores, yo quería analizar este reportaje con ustedes porque es que me parece un chiste, me parece una cosa tan burda que digo, bueno, de vez en cuando hay que repasar las anormalidades de estas personas. Así que nada, te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.